Buenos días. Estamos hoy en Jeremías 26. Quiero recordarles que cuando los escritores bíblicos hicieron sus documentos, ellos no anotaban capítulos ni versículos. Entonces los cambios que encontramos, por muy leves que parezcan, son importantes en cuanto a la gramática, la composición del libro. Entonces en este caso y en el capítulo 26 encontramos un cambio en los capítulos anteriores. Encontramos una combinación bien marcada entre verso y prosa, aunque después también hay, después del capítulo 29 en adelante, 26, 27, 28 y 29 son principalmente escritos en prosa. Esto quiere decir que no tienen medidas, ¿verdad? Los versos no riman, no hay esa poesía del verso, ¿no? Entonces eso hace un cambio. Otro cambio es que en el capítulo 26 habla Jeremías en tercera persona, en estos capítulos que vienen aquí. A diferencia del capítulo 24, por ejemplo, en el versículo 3 dice, entonces el señor me preguntó, ¿verdad? Es este primera persona. En el 25, 15, el señor, el Dios de Israel me dijo, y aquí en el capítulo 26, versículo 1 dice, al comienzo del reinado de Joasí, mi hijo de Josías, el rey de Judá, vino esta palabra del señor a Jeremías. Entonces esas, esas indicaciones así, retóricas, nos importan. Eso importa. Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando vayamos leyendo las escrituras, necesitamos estar pendientes, hermano. Esto no es solamente para el capítulo 26 de Jeremías o para el libro, sino en general. Repeticiones de palabras, de frases, de sitios, énfasis de diferentes tipos que haga. Esas son herramientas que usan los escritores, el Espíritu Santo, que fue quien inspiró las escrituras. Le da a ellos para que resalte información y para que la veamos de manera, entonces, diferente, ¿no? En el capítulo 26 tenemos tres bloques que son el primero, la comisión, ¿verdad? Es el mandamiento que Dios le da a Jeremías, versículo 4 al 6. Después tenemos la exposición de esa comisión. En el versículo 7 es cuando Jeremías está presentando su mensaje. Y del versículo 8 al 16 es la reacción del pueblo, de la gente. Por el tamaño, que esto también importa, estamos hablando de entendimiento, de exégesis inclusive, de cómo interpretamos las escrituras. El tamaño, el énfasis que le da el escritor a cada bloque importa también. Entonces, parece que el énfasis principal del capítulo 26 es la reacción negativa del pueblo, de los sacerdotes, de los líderes, de todo el pueblo. Entonces, nos alerta a nosotros. La verdad, ¿qué hacemos con el mensaje que estamos escuchando? Cuando estamos leyendo las escrituras, ¿qué pasa con el mensaje? ¿Cómo nos los hacemos nuestro? Pueden ser promesas, también mandamientos, por supuesto. Pero entonces, ¿qué hacemos con el mensaje de Dios? Lo rechazamos y sabemos que entonces el rechazo, por supuesto, trae consecuencias muchas veces fatales. Entonces, eso es en la parte de la composición literaria, de la retórica de aquí de Jeremías. La historia principal del capítulo 26, entonces la encontramos entre el versículo 1 y el 16. Encontramos otras dos historias que son más o menos paralelas también entre el 17 y el 19 y el 20 y el 24, que son complementos añadidas a la historia principal. Pero el mensaje del capítulo está desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Entonces, fíjense lo que pasa, hablando de palabras y repeticiones y cosas. Mira cómo termina el capítulo. Esto es para el suspenso, por supuesto. Viene, estoy aplicando la técnica de Ember, de atrás para adelante. Capítulo, el versículo 24. Sin embargo, a Jikan, que entonces este personaje viene a defender, a proteger a Jeremías y lo hace por el resto del libro también. Pero entonces dice, sin embargo, a Jikan, hijo de Zafán, protegió a Jeremías y no permitió que cayera en manos del pueblo ni que lo mataran. Entonces, esto es casi como yo contándoles el final de la película, ¿verdad? Ah, bueno, no, al final no se murió. Pero todo el capítulo enfatiza mucho la muerte. Hablando de repeticiones de palabras, por ejemplo, versículo 8, dice, pero en cuanto Jeremías terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor había ordenado, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y dijeron, vas a morir. Versículo 11. Allí los sacerdotes, los profetas dijeron, este hombre debe ser condenado a muerte. Versículo 15. Pero sepan que si ustedes me matan. Versículo 16. Este hombre no debe ser condenado a muerte, aunque aquí está en negativo, de todas maneras está hablando de la muerte. El 19, poniendo otro ejemplo, ¿acaso Ezequías, rey de Judá y todo su pueblo mataron a Miqueas? Y en el 21, cuando el rey Joasín y sus soldados y todos los oficiales oyeron sus palabras, el rey intentó matarlo. Entonces, el tema de muerte es general, ¿verdad? Tiene que ver con el peligro que está pasando Jeremías al predicar la palabra, al ser mensajero, entonces, de Dios mismo, ¿verdad? Él, por supuesto, entonces, ya sabemos, aunque por ahora, ¿verdad? Aquí en este tiempo está librándose de la muerte. Entonces, lo que causa este encuentro cercano con la muerte y este peligro inminente es que Jeremías, que también se enfatiza mucho, profetiza, él habla en favor de Dios. El profeta, aunque sí decía cosas del futuro, el profeta no es solamente que predice cosas que van a pasar. El profeta era el mensajero que hablaba en favor de otro, en cualquier caso. Pero, por supuesto, los profetas del Señor, los profetas de Dios, son los que hablan en nombre de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo entonces Jeremías. A pesar del peligro que está corriendo, por ejemplo, dice el versículo 9, ¿Por qué has profetizado? Claro, en el mandamiento, en el versículo 2 también dice, así dice el Señor, párate en el atrio del templo del Señor y di todas las palabras que yo te ordene. Entonces, esa es la descripción de la profecía. Tú vas a hablar lo que yo te estoy diciendo. Lo que estaba haciendo Jeremías era, por decir simplemente, hablar en favor de Dios. Él habla lo que Dios le dijo que hablara. Inclusive, los acusadores, es lo que dicen en el versículo 9. ¿Por qué has profetizado en el nombre del Señor? Entonces, ellos mismos están poniendo el anzuelo ahí en la boca. Ellos mismos se están condenando. Porque sí están reconociendo que él estaba predicando entonces en el nombre del Señor. Versículo 11. Allí los sacerdotes y los profetas dijeron a los oficiales de todo el pueblo, este hombre debe ser condenado a muerte porque ha profetizado contra esta ciudad. Versículo 12. Jeremías dijo a todos los oficiales, a todo el pueblo, el Señor me envió para profetizar. Versículo 18. En tiempos de Ezequiel, rey de Judá, Miqueas de Moreset, había profetizado. Entonces, otra vez, los paralelos del 17 al 24, al 23, también resaltan la que estaban profetizando ellos. Como el versículo 20, por ejemplo. Hubo también otro profeta en nombre, de nombre Urias, hijo de Semaías, de Kiriat Yarín, que profetizaba en el nombre del Señor. Entonces, el asunto es que aquí nos está poniendo, en el caso del mensajero, la opción que él tenía. Fíjense que nuestra respuesta a Dios, sea directa de Dios o a través de un mensajero, es siempre a nuestro criterio. Es lo que nosotros decidimos hacer con esa información. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos también comisiones ahorita. Nosotros tenemos mandamientos de predicar la palabra, de amar a los demás, de servir. Entonces, decidimos nosotros. Eso es un mandamiento directo de Dios a nosotros, poniéndonos nosotros en la situación de profeta, entonces. Pero si nos ponemos, entonces, también, que pasa mucho, en situación de oyente, cuando el profeta nos habla, cuando el que predica la palabra habla en favor de Dios, ¿cuál es la respuesta nuestra? Entonces, nos podemos ver nosotros en cualquiera de estas dos escenas y el asunto es que la respuesta es personal. Nosotros, a la final, somos los que decidimos qué hacemos con esa información. Vayan por todo el mundo, vayan por todas las naciones, prediquen, anuncien, hablen. ¿Lo hago o no lo hago? Mira, esto es lo que vas a hablar. ¿Lo hago o no lo hago? Y entonces, igualmente, cuando me predican a mí, cuando me enseñan a mí, vive en santidad, por ejemplo. ¿Lo hago o no lo hago? Entonces, el capítulo nos da un espejo muy actual, por cierto, también, ¿no? de la relación entre el hombre, otra vez, sea profeta o sea oyente, y Dios. Y también, nos muestra, entonces, de la misericordia de Dios, porque todavía, a estas alturas, todavía Jeremías les está diciendo, mira, cambien. Por ejemplo, miren el versículo 13. Así que enmienden ya su conducta y sus acciones. Obedezcan al Señor su Dios y el Señor cambiará de parecer del mal que ha anunciado, perdón, del mal que ha anunciado. Entonces, otra vez, es la decisión de la gente. ¿Qué hacemos con esa información? Si ustedes enmiendan su conducta y sus acciones y obedecen a Dios, Él cambia. Bien bonito. Bien bonito, porque a pesar del juicio inminente que venía, todavía Dios le está dando, a través del profeta, esperanza. Si ustedes cambian, yo hago la cosa distinta. Entonces, la defensa a la final, la defensa de Jeremías está en estos mismos versículos. La primera es que él refiere al Señor. Versículo 12. Jeremías dijo, el Señor me envió para profetizar. Ese fue él que me dijo que hiciera esto. ¿Ok? Esa es su defensa. Esto no son inventos míos. Yo no puedo estar hablando de lo que ustedes quieren escuchar. Yo le estoy hablando de lo que Dios me mandó. Dios me dijo que dijera esto. Aquí está. Es él. Yo solamente soy el mensajero. Aquí en este país, por lo menos en inglés, tienen un dicho que dice no le dispares al mensajero. Cuando uno viene a decir alguna noticia o algo, le dice, bueno, no le dispares al mensajero. Porque el mensajero no tiene la culpa. Es un vocero solamente. La otra defensa está en el versículo 13. Enmienden ya su conducta. Lo que está haciendo Jeremías, entonces es lo que estamos hablando. Les está dando a ellos a entender que la responsabilidad de su destino está en la decisión que ellos tomen. Lo que tú hagas con el mensaje. Yo vengo hablando de parte de Dios. ¿Qué haces tú? No me eches la culpa a mí. Oye, pero es que este no habla bien. O este no me gusta como predica. O este ya está muy viejo, el otro está muy joven. Si hay algo. Bueno, lo que sea es tu responsabilidad. Somos nosotros. Y eso es otra muestra de amor también de parte de Dios muy grande, ¿no? Que en vez de hacernos maquinitas, robots, que todos estamos alabando, inclinándonos, nos deja la libertad de escoger. Entonces, Jeremías, en su defensa, les dice, enmienden su conducta. Eso está en las manos de ustedes. Hagan lo que tienen que hacer. Y la última, en el versículo 14, decimos en Venezuela, Jeremías está arrestiado. El hombre dice, en cuanto a mí, estoy en manos de ustedes, hagan conmigo lo que mejor les parezca. Esa actitud de Jeremías es la misma que él tiene hacia Dios. Señor, yo soy muy joven, yo no puedo mucho, yo no sé el suficiente. Y ahí pasó 40 años predicando el hombre. Se le fue a la vida en eso. Él se puso al servicio de Dios al 100%. Y entonces hacen lo mismo con esta gente. Hagan conmigo lo que quieran. Yo creo que esa es la disposición que nosotros tenemos que tener ante Dios primero, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la actitud de Pablo. El que gane su vida la perderá. El que pierda su vida por mi causa entonces la hallará. El que no toma su cruz y me sigue todos los días no puede ser mi discípulo. Nosotros tenemos que entender que tenemos que negarnos al 100% a nosotros mismos. Y nos debemos a Dios entonces primero porque Él es que nos está mandando, ¿verdad? Pero a la final también a la gente y aunque algunas veces duele, aunque algunas veces uno se decepciona, aunque algunas veces uno recibe o quejas o críticas o cosas algunas veces mal fundadas, otras veces pueden ser ciertas. El asunto es que afectan, hieren. Y entonces la actitud del mensajero es de entrega. El mensaje sí es más importante. quien me manda es más importante. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es ponernos a la disposición de Dios primero, hablar lo que Él nos diga y después al servicio de la gente y que ellos hagan lo que vayan a decidir. Aunque nos traten mal, aunque nos tienen peñonazos de vez en cuando, seguimos amando y seguimos haciendo lo que hizo Jeremías. Y a la final por supuesto entonces que Dios bendice al que escuche y al que lleva el mensaje también. Vamos a orar. Madre, te damos muchísimas gracias. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos completamente y todo el tiempo. Ayúdanos a invitar a Jeremías, ayúdanos a obedecerte con amor, con gozo, con agradecimiento por la oportunidad que nos das. Te amamos mucho, Padre, te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos de justicia siempre. públicamente, en la privacidad de nuestra casa, de nuestra mente, de nuestro corazón también. Te pedimos entonces que nos acompañes hoy, Señor. Y es a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús, por quien oramos y te pedimos todo esto. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, 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 bendiciones,